¿Foto, vídeo? ¡Vídeo! Ah, es un vídeo, pues dímelo ¡No, no, no! En Santa Mónica Atraction Park ¿Qué se llama esto? Pacific Park Vale Acabamos de estar en el Pacific Park O bien tempranito por la mañana Llevamos ya una horita andando Y nada, está muy tranquilo Te puedes hacer la foto típica del Final de la ruta 66 perfectamente Así que os recomendamos Que vayáis por la mañana tempranito Y os deis un paseo porque Es que es increíble Las vistas son maravillosas Y sin gente todavía mejor Ahora tenemos Una hora aproximadamente andando Hasta Bueno, por toda la playa preciosa Aquí de los desfilantes de la playa Hasta Venice Beach Aquí hay nivel Aquí hay nivel Esa es una produ de nivel Porque nada más hay que decir En Barcelona pues irían con Seaway Casi No Vale Vamos ahora a presenciar Cómo graban una escena Será del CSI Bueno, ¿dónde estamos? Pues estamos en Venice Beach En los canales de Venice ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hemos llegado andando Desde la playa de Santa Mónica Y nada, es un paseíto Un ratito Bien Una horita a lo mejor Más o menos Y nada Vamos a adentrarnos por aquí A ver qué vemos Hemos seguido el consejo de Mola viajar Y nos hemos descargado el mapa de Los Ángeles En el Google Maps Entonces ahora podemos No sé si se ve Bueno, estamos como aquí Y vamos a hacer un poquito los canales Entonces podemos ir navegando con el mapa Sin necesidad de tener datos Porque ya nos hemos descargado previamente El mapa en el teléfono Pues nada, ya hemos llegado Estamos en Lake Hollywood Park Que es este parquecito de aquí Y nada, vamos a subir ahí arriba A hacernos la típica foto de Hollywood Nada, del cartel No sé si se lee o se lee del revés Luego ya vemos de girar el vídeo Si no Y nada, aquí estamos Ahí abajo tenéis el Lake Park Y nada, vamos a apagar Lo de la zona esta ¿Vale? A ver Mireia ya se ha adelantado al pago Nada, es una maquinita aquí Language en español Mira, Spanish, dale al 2 No sé si se ve bien Vale, esta es la plaza de parking ¿Vale? Pues se viene uno aquí No sé si se ve Ahí va Pones el número de la plaza Una hora nos dejan Por 2 dólares Bueno, no está mal Inserte la tarjeta de crédito Ya está, retiras Bueno, no estáis Bueno, no estáis Entonces, esas son 50 metros Están depues Estáis Sip Pos ¡Gracias! 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 Nada, me ha pasado que llevo un montón de tiempo con antojo de tamal, de tamales, unos tamales, y me he comido Frankfurt porque es el Economy Meal que tenemos, y ahora hemos encontrado el querido lindo que tiene tamales riquísimos. Recomendamos que si están en Los Ángeles vengan al pueblo y coman un tamal en el cielito lindo. ¿Dónde estamos? Estamos en Malibú. La verdad es que no pensábamos que iba a hacer ese tiempo, que haría un poco más de sol, pero bueno, la verdad es que es bastante bonito. Y nada, vamos a dar una vuelta ahora. ¡Gracias! 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 ¿Dónde estamos? Ehh... estamos en Santa Mónica, pero en Santa Mónica de noche. Ehh, nada, he hecho unvernote Big Park y los restaurantes y os dan una vueltecita a ver la lucecita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!